Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No es lo mismo, este programa que hacemos de hace más de un año en Tele Miami. Hoy tengo el gran gusto de entrevistar a un artista que me tiene fascinado de hace como 30 años. Me va a matar por dar este dato, pero bueno, todo el mundo la conoce, sabe que hizo esta famosa telenovela Coralito, que fue con la que se lanzó a la fama en el 82, 83, a la cual me refería al principio, pero luego ha hecho una carrera muy importante y en los últimos años he tenido oportunidad de trabajar con ella también, está de Puerto Rico aquí, famosa desde hace una década, o sea, por el trabajo muy especialmente que ha hecho con la Lupe, la obra musical, se trata de Zully Díaz. Bienvenida. Gracias, Erwin, gracias por tenerme, qué bueno. ¿Qué se siente ya con las entrevistas, Zully, tantos tres décadas de carrera, un poco más? Sí, sí. Pues yo siempre digo que soy lo que soñé ser. Cuando yo a los 12 años estaba en la Escuela Libre de Música, sí, me quedaba en el pupitre, soñando cuando yo fuera actriz, cuando yo fuera actriz, y soy actriz. Así que pienso que se puede soñar porque los sueños se hacen realidad. ¿Y estudiabas música? En la Escuela Libre de Música tengo educación formal de músico, desde sexto grado hasta cuarto año. ¿Y por qué estudiabas música y soñabas con ser actriz? Porque la Escuela Libre de Música en Puerto Rico es como el School for Performing Arts. Tiene música, tiene drama, baile, así que tenía una educación completa como artista. ¿Y vienes de una familia de artistas o no? Mis padres son, mi papá es músico y sus hermanos todos tocaban. Toca de oído, pero todos eran músicos. ¿Has estado en Miami en estos días? Porque en este fin de semana estuviste presentando un unipersonal. Sí, sí, sí. Eres un poco nómade, ¿no? Estás viajando siempre, haciendo musicales en Los Ángeles o cine también. Sí, sí. ¿Tienes una vida un poco así de moverte? Sí, me encanta porque uno tiene que moverse donde está el trabajo. ¿Sabes el libro ese famoso? ¿Cómo es? ¿Dónde está mi queso? Es un libro de unos ratoncitos que están en un laberinto. Sí, he oído un libro, pero no sabía que trataba de eso. Bueno, son unos ratoncitos que están en un laberinto y unos ratoncitos iban a buscar el queso en el mismo sitio. Luego le cambian el queso de sitio y unos ratoncitos siguen buscando el queso en el mismo sitio. Y otros ratoncitos empiezan a aventurarse. Y es como las personas quieren cambios en su vida, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Piensas mucho, analizas mucho, filosofas mucho sobre la vida? Sí, sí. ¿Por qué haces ese gesto? Porque nosotros hacemos eso. Pero eso es muy de la mujer, por ejemplo. ¿Y eso es malo? Porque pone, ¿por qué haces así? Ay, sí, yo diría que sí. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, cuando están viendo televisión, ustedes tienen la maravilla de que hacen. No, eso es una maravilla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que se idiotizan con la televisión, se olvidan de sus problemas. Si yo veo al Barcelona con Messi, no me importa, que se caiga el mundo. Viste, nosotras no hacemos eso. Nosotras podemos estar viendo la cosa más interesante. Es más, nosotras podemos estar en la cama. Ay, 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 de momento, ay, deje la ropa en la secadora, te levanta. Y eso es real. Todas las mujeres que me están escuchando saben que es real. Las mujeres pensamos mucho. Y el hombre se quiere matar con esas actitudes de las mujeres. Eso es así. Eso es así. Y nosotros con ustedes también. De esas son las cosas que yo hablo en el stand-up. Pero, Zuli, te decía una vida anómade, una actriz hermosa, famosa. Sin embargo, y haces eso que dices también, que analizas y que cosas que a veces irritan un poco a los hombres, pero llevas con una pareja estable más de 10 años. 14 años. 14 años ya llevamos. Ah, bueno, porque soy buena esposa. ¿Cómo lo has logrado? De tantas trial and error. De tanto equivocarme, de tanto hacerlo mal. De repente lo haces bien. Antes, antes de Rafael, dices tú. Antes de Rafael, sí. ¿Te equivocaste mucho? ¿Metiste mucho la pata antes? Bastante, bastante metí la pata. Pero es que eso es de todo el mundo, ¿no? Y la profesión artista es un poco difícil en términos de que, por la cuestión del tiempo, de que los horarios son raros. La fama un poco tiene que ser un hombre con seguridad para lidiar con una mujer, con las telenovelas, todas las escenas de romance y todo eso es un poco difícil para el hombre latinoamericano. Y para tu marido, ¿cómo ha sido eso? Y para tu marido, ¿cómo ha sido eso? Bueno. No me digas que le molesta. Ay, no, no. Es que le gusta. Claro que no le gusta. Mira, si hay escenas de besos. Esa es. No las ve. Esa es la. Yo creo también lo mismo. Le dije, pues mira, cuando hayan escenas así, mejor que no las vea. Y ese es nuestro acuerdo. Ya no las hago tanto, ¿ves? Porque eso es más cuando uno está más chamaquito. Pero igual, me acuerdo que tuve que hacer una película en España con Jorge Perrugoría. Era mi esposo. La película La Mala. La Mala, sí. Que me encantó, que trabaja Elena también. Exactamente. Vladimir Cruz. Y María Isabel Díaz, que es una actrizaza. Y tú también eres una actrizaza. Ay, pero si supieras que ver a María Isabel Díaz trabajar en cine, me enseñó mucho de hacer cine. Porque esa niña está haciendo cine desde los 19 años. Sí, que. Yo la vi trabajar una escena. Trabajó con Almodóvar. Ah, esa misma. Bueno, pero sigue. Y me estabas contando. Entonces, yo tenía una escena con Jorge Perrugoría, donde él me metía las manos así por los senos y me decía, oye, esos pezoncitos están paraditos. Y yo, Dios mío. Y yo decía, y cuando me toqué esta escena, cuando me toqué, mi marido me decía, oye, ya tú hiciste la escena esa. Y yo, no. La hicimos, de hecho, una semana antes de regresar a Puerto Rico. Y me ponía nerviosa de pensar que mi esposo, son estupideces y no lo son también. Es la realidad de los sentimientos humanos, ¿verdad? Esas cosas así. Y te puedes escindir, digamos, estás haciendo un papel, un personaje y no sentir nada. Te pregunto a ti, por no hacerse tan cruel y en general. En general, bueno. Los actores, las actrices. Te voy a decir algo. La gente cree que siempre uno está con actores que huelen muy rico. No, 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 no. Muchas veces estás actuando con actores apestosos. Y tienes que actuar que los amas y te mueres por ellos. Así que no siempre. Y a veces esa escena de besos, tal vez es siete u ocho horas después de que empezaron a grabar una jornada larga, ¿no? Y se supone que no te metan la lengua. No, eso es poco profesional. Y te han metido la lengua muchas veces. No, no, no. Porque yo lo digo desde el principio. Cuando era más jovencita, quizá. Pero es poco profesional. En el cine americano. ¿Se lo dices al artista o al director? A él le digo, no me metas la lengua. Sí, directamente para que no suceda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es ya después que uno toma madurez y todo eso. Una vez me pasó en una película con Rosalind, con Rosalind Sánchez, con un actor, muy buen actor, pero, ay, María, si a una escena, la verdad es que él era un patán, el personaje. Y me metió así la lengua y yo, mira, fue. Pero iba con su personaje, vamos. Pero la última pregunta que te hago sobre el matrimonio y eso, ¿estás bien, no? Sí. Digo, me parece bonito, en cierta manera, lograr una estabilidad y... Bueno, ¿y tú sabes qué? Matrimonial. Mi esposo tiene unas cualidades que yo las sigo admirando tanto y comparo con compañeros, de amigas y digo, wow, mi esposo no haría eso jamás. Mi esposo es el tipo de hombre que es tan leal y es tan íntegro, tú sabes, y siempre me encuentra bella, así que eso me encanta. Pero que es del que mueve la silla para que te sientas en un restaurante o no es para tanto. Ni tanto, ni tanto. No, pero siempre está muy pendiente a mis sentimientos. Suli, pero que te encuentres bella no es... Cualquier hombre que esté contigo te va a decir todo el tiempo que eres bella. Ay, qué lindo. Bueno, pero igual, es lindo que te lo digan. A la mujer siempre le gusta oírnos. Bueno, ustedes lo saben. Esa es la primera línea que usan para levantar a uno. Pero qué bella es usted. Suli, imagino ahora es como un cariño lindo, digamos, de lo bonita que eres, etc. Imagino que a los veintipico de años eso en algún punto era atormentoso para ti, tu belleza. Yo nunca me consideraba así tan bonita. En el momento, fíjate, cuando viajé a Venezuela por primera vez a hacer una telenovela, ahí me puse consciente de que había que ser bella. Porque como en Venezuela tanto era la cuestión de las mises, era tan importante y tantas mises pasaban de ser mises a ser protagonistas de novelas, se me metió en la mente de que tengo que ser bella, tengo que ser bella. ¿Y sabes qué? Se me metió en el medio de la actuación. De repente me importaba más verme bella que actuar bien la escena. Y eso como que me afectó por un tiempo. Y caí en tiempo de que eso no es lo importante. Lo importante es que hagas tu trabajo bien. Así que en determinados momentos sí, esa presión de ser bella y flaca. Zully, ¿siempre solita en tu carrera, manejándote sola? ¿Nunca tuviste así ese manager de las películas, del artista? Mira, nos vamos para allá, agarra la maleta porque nos contrataron. Varios managers que no hacen uno. ¿Tuviste? Ese es un gran tema, ¿no? En el mundo artístico, los managers que ayudan o no ayudan. Hay algunos que sí ayudan muchísimo, pero yo no me he encontrado con ninguno así. Mi esposo me manejó por un tiempo y tuvimos que dejar de hacer eso porque nos traíamos el trabajo para la casa. Pero entonces siempre solita. Sí, sí, sí. Siempre solitaria, digamos. Sí, cuando son películas, mi esposo me negocia los contratos. Ok, pero en los 90, porque con Rafael estás desde hace 14 años, pero el resto, la otra etapa... Antes, sí. Casi siempre sola. En Estados Unidos, no. Todo lo que he hecho a través del mercado americano, por supuesto, con un agente. Porque no se puede hacer nada sin agente. Estaba con mi hija Valentina el otro día viendo... Estábamos viendo una película y apareciste ahí espléndida de reina, ¿no? Princess Protection Program para Disney, sí. Era la mamá de Demi Lovato, una reina. Ella era una princesa, era una fantasía. Era como una isla donde hay reyes y reina. Entonces, mi esposo muere, el rey, y ella es la heredera y tenemos que esconderla. Y trabaja, pero no seas tan humilde. Cuenta más, trabaja también Selena Gómez. Selena Gómez y Demi Lovato, ¿verdad? Y es fantástico. ¿Cómo se llama? Dilo más despacio. Demi Lovato. No, la película. Princess Protection Program. Es bella, es preciosa. Y, bueno, a mí me encantaba que yo era reina. Siempre estaba... Mi casa era... Porque hicieron muchas partes en Puerto Rico. La Casa España y el Castillo Serrayés. Ese era mi hogar. Me parece muy lindo porque por muchos años, nosotras las actrices latinas en Estados Unidos, solamente hacíamos los personajes de sirvienta, de prostituta, de adicta a droga. Y, por supuesto, su favorita, la ilegal, la que necesita el green card, los papeles. Entonces, ya eso no es así. Si tú ves la televisión norteamericana y el cine, gracias a Dios, ahora hay muchos protagonistas latinoamericanos. Tal vez en parte al derecho de piso que pagaron... Oh, claro, definitivamente. Que pagamos nosotros y una generación antes que nosotros. Eso viene desde Miriam Colón, la puertorriqueña. Rita Moreno. Rita Moreno, Rita Moreno, bueno, Rita Moreno tiene una carrera, tiene un Emmy, un Grammy, un Tony. ¿Está viva todavía? Está viva y divina. Divina está... Divina estás tú. Gracias. Vamos a ir a una pausa, Zuli. Les digo a ustedes también, vamos a una pausa. Ha terminado esta primera parte de esta entrevista con nuestra querida y admirada Zuli Díaz. Y ya regresamos en No es lo mismo. Muchas gracias. Continuamos en esta tarde ya otoñal, que en Miami es como un verano ahí ardiente, con la gran actriz Zuli Díaz, que ha estado aquí. Zuli, has estado haciendo unas actuaciones este fin de semana. Te agradezco que estés aquí ahora en el domingo. Me encanta, me encanta. En esta tarde otoñal, que es un verano caliente. ¿Sabes qué? Es que se enoda. Después me acordé que era mayo. Exacto. Después dije, no, no es verano todavía, técnicamente. Es técnicamente. Bueno, pero en Miami es siempre verano. Por eso. Hasta ya que está casi llegando el invierno. Qué gracioso que se nota que siempre has escrito, que eres escritor. Qué lindo, ¿verdad? Y además el idioma español es tan rico. Sí, gracias, Zuli. ¿Qué piensas de, en estos días fue un boom hablando de artista, hablando de artista bonita, y por un tema también que tiene que ver con salud y con estética, lo de Angelina Jolie, que se hizo la doble mastectomía, se dice así, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensas de eso? A ver, ¿cuándo leíste la información o la oíste? Primero uno hace, ay, pobrecita, porque uno la quiere, ¿no? Uno, cuando le gustan los artistas, le tiene cierto cariño. Bueno, pues muy inteligente de su parte, porque es la salud. Y ya luego ella tiene dinero para hacerse una fantásticamente más bonita que la que tenía. Así que me imagino que saldrá ganando. ¿La quieres a ella? ¿Te cae bien? Sí, y me cae bien porque es una humanitaria, hablando de mujeres hermosas. Tiene un rostro absolutamente espectacular y su humanidad, tú sabes, que ella decida usar ese dinero que ella tiene para ayudar a otros, eso la admiro mucho. Zuli, nosotros pensamos en ti, pensamos en Coralito, esa novela, en tus ojos, etcétera, pero también pensamos en actriz. Zuli Díaz para mí es sinónimo de actriz porque te he visto hacer unipersonal, musical, te he visto en el cine. Cuéntanos un poco, enséñanos lo que es la actuación, ¿por qué es tu vida la actuación? Bueno, porque como te dije al principio, fue lo que soñé ser. Y luego ya que me adentré, pues seguí estudiando más, pero mira si es mi vida, que ahora mismo estoy de profesora. Y estoy encantada, jamás pensé que me iba a gustar tanto. Y estoy de lo más orgullosa porque tengo un par de actrices que las tengo trabajando en distintos sitios. Al punto de que quiero, alumnas, sí, que quiero seguir mis estudios universitarios porque fíjate que me veo en la universidad como profesora. Siempre me vi así. Siempre, cuando me pensaba en que estuviese mayor de edad, yo me veía con muchos jóvenes. A mí muchas entrevistas que he hecho en el Nuevo Herald, por ejemplo, donde más he hecho entrevistas, y cada vez que le pregunto a las actrices por qué les gusta actuar, me dicen algo que me parece una respuesta tan simplona que es, porque te puedes poner en el papel de otro. Claro. Espero de ti una respuesta un poco más original. ¿Por qué te gusta actuar? ¿Qué es lo fascinante que tiene la actuación? Bueno, cuando yo vi la película Mary Poppins, que yo tenía cinco años, con Julie Andrews, con Julie Andrews, tan fabulosa, yo vi eso y yo dije, wow, yo quiero ser actriz. Supongo por la fantasía de ser ese personaje maravilloso que hacía magia. Sí, es rico hacer otras personas, pero aparte de no vamos a negar de que necesitas atención. Porque si quieres que te estén mirando, obviamente necesitas atención. En mi caso, pues en la escuela a veces me sentía que, es que siempre quise ser actriz, pero ya a los 12, 13, 14, también quería ser famosa. Quería que me admiraran. ¿Quién no quiere que lo admire? Pero es divertidísimo hacer otros personajes porque tienes que aprender sobre otras mentalidades. Ah, otra cosa. Puedes utilizar tu dolor y lo puedes dejar en una creación artística. Sí, te alivia, es algo curador. Claro, es terapéutico por completo. Y cuando termina no sientes ese famoso vacío. Lo dejas que hay. Bueno, si se termina una producción que te gusta mucho, es triste, no hay cosa más triste. No, pero es la función, digo yo. Ah, lo dejas ahí. Porque el aplauso es catártico. ¿Qué haces después que, por ejemplo, has hecho esos papeles, esas actuaciones de la lucha, que dejabas el alma? Que la gente, que me dan standing ovation. ¿Terminabas eso y te ibas a comer un bistec normal y a tomar un vinito? Pero con una energía, sí, porque yo le doy mi energía al público, pero yo recibo una energía de todo. Y en la energía es algo que no se puede negar. O sea, sigue la tensión. Me quedo así, me quedo ahí arriba, no puedo dormir. ¿Por cuántas horas? Como por dos o tres horas, después todavía estoy así. Sully, de las artes escénicas, de lo que es la actuación, la música, una de las cosas que yo veo, que soy un tímido empedernido, una de las cosas que veo más complicadas es una que haces tú y otros grandes artistas también, que son los unipersonales, pararse en un escenario y hablar una hora o más sin nada. Es horrible. El hacer un unipersonal en un monólogo, en un personaje, eso es fácil. ¿En un personaje? En un personaje. Claro, yo me refiero a... Porque esconderte detrás de un personaje, tú dices lo que sea. Lo que es difícil es hablar en primera persona. ¿Y cómo se llama eso? Stand up comedy. Eso es stand up comedy. Bueno, me refería a eso. Es bien difícil. Yo te voy a decir algo, yo lo aprendí a hacer en Los Ángeles, que viví unos ocho años en Los Ángeles, porque entre las audiciones y entre me contrataban de un personaje a otro, empecé a aburrirme, ¿no? Y alguien me dijo, me vio haciendo una comida y me dijo, tú deberías de estudiar, hacer stand up. Y me metí a una clase y empecé a hacer stand up, con Carlos Mencía, con todo ese grupo de stand up comics. Actor latino muy... Sí, stand up comedian bien famoso, Carlos Mencía, nicaragüense. Y ahí, pues, empecé a denunciar, pues, toda esta cuestión del estereotipo que tenían los angelinos. Oh, Sully, Sully, tú también tuviste que cruzar la frontera nadando. Yo sé, hello, los puertorriqueños no nadamos. ¿Quién dice eso a quién? En un 747. De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Quién dice eso? Los angelinos. Los angelinos son latinos o son gringos. No, los americanos, no, los gringos. Los gringos, you, did you have to swim, too? Y I'm like, hello, no. En un 747, tomando Cuba Libre y aplaudiendo cuando desrizamos, que los puertorriqueños siempre aplaudimos. Sí. Siempre. Y yo antes, cuando es chiquita, decía, ay, qué pueblerino, qué jíbaro, decía yo. Pero ahora, pienso que es un gesto bien bonito. Los puertorriqueños son bien puertorriqueños, ¿eh? Que siempre están con su bandera y su música. Tú eres así también. Sí, no, pero yo, yo no soy independentista ni nada de eso. Lo admiro y lo respeto. Pero como yo nací en el Bronx, en New York, yo he vivido lo que es tener dos culturas paralelas. Y lo he disfrutado un montón. Porque lo mismo disfruto de mis raíces latinas, que de esta influencia norteamericana. Porque voy y vengo, y esta situación económica, política que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, que entras y sales, eso es una bendición. ¿Nunca te has sentido, has sentido vergüenza de ser latina? Sí, cuando, como a los 21 años. Ok, entre medio de una telenovela y otra, me fui a estudiar a New York Actuación. Y de momento... En el Actors Studio, ¿no? En el Actors Studio, a HP Studios. Entonces, una vez, me quise pasar por Española, y fui tan bruta, que, ¿de dónde sos? Y de Bruselas. ¡Ay, Dios mío, qué bruta! En determinado momento. Fiste de Bruselas, en un lugar de España. En un lugar de España. Yo no sé por qué me salió eso. Y después me sentí tan estúpida. Y dije, pues muy bien, por idiota, por querer esconder lo que eres. Claro, como hablo inglés sin acento, de repente, pero solo en ese momento de mi vida. Y gracias a Dios, que soné bien estúpida, y dije un completo error. Y dije, no más. Pero es que antes... No te contrataban si eras latino o si no, lo que ya hablamos, te daban un cierto tipo de personaje. Naciste en el Bronx, pero creciste en Puerto Rico. Crecí en Puerto Rico, sí. Fui a la universidad y todo en Puerto Rico. Y cómo fue... Entonces entraste a la universidad, lo que me estabas contando al principio, ¿no? Sí, sí. Y antes de Coralito hiciste otras cosas. Sí, en el canal. Empecé en la televisión a los 17 años. Así que... ¿Nunca has hecho un programa como animadora? ¿Nunca te han ofrecido? Pues ahora voy a hacer algo, pero no quiero hablar mucho, porque no quiero que se me sale. Cuando lo haga, vuelvo. ¿Qué podemos anunciar, Zully? Quiero... Pues mira... Agradecer de alguna manera el gesto de venir aquí... Es una película para cine, pero no sale todavía. Se llama Por Amor en el Cacerío, que es una historia de Romeo y Julieta, la clásica historia, pero en un residencial, el residencial más grande que tiene Puerto Rico, él tiene 30.000 habitantes. Y es, tú sabes, la guerra entre puntos de drogas y lo que sucede cuando se enamoran dos jóvenes de dos puntos distintos. Y yo hago la mamá de... Puntos de venta, ¿no? Puntos de venta de drogas. De transacción. Y sí. Y yo hago una de esas madres, un personaje estupendo. Yo digo, le decía a los muchachos, me siento como Meryl Streep, porque era... Tuve oportunidad de hacer mucho trabajo actoral. Fígurate que antes de regresar, yo... Antes de llegar aquí, yo estuve trabajando una escena donde escucho una balacera y voy corriendo y encuentro a mi hijo. Y el hijo se me muere en los brazos, como la piedad. ¿Y eso se va... ¿Eso va a ser en cine? En cine. Eso va a ser para cine. Una película muy importante para Puerto Rico porque fue creada con esos muchachos de allí, del residencial, una obra por 13 años y luego él la convierte en cine. Y está tan... Está muy bien hecha. ¿Algún otro plan? ¿Algún proyecto? A ver... Esta obra que has estado haciendo aquí en Miami, este unipersonal, quedan dos minutos nada más. O sea, unipersonal, nada... Pues... ¿Cómo se llama el unipersonal? Porque tal vez vuelves... Los hombres son de... Las mujeres son de Venus y los hombres están del... Pero hay que amarlo. Pero no, fíjate, no, cuando tenga algo que anunciar específico que esté aquí en Miami, yo vengo a tu show. Perfecto. Muchas gracias. Hablando de hombres, tu esposo, otro hombre muy importante, tu hijo que te dio... Me ha hecho abuelo. Una nieta, Zuly Díaz, esa abuela. Te maté. Bueno, pero no, deberías admirarme que todavía me veo así. Por supuesto. Dos meses tiene, ¿no? Dos meses, de Yadishka y estoy feliz. El Día de las Madres lo pasé con mi mamá, con mi hijo y con mi nieta. Bueno, felicidades por eso. Gracias, gracias. ¿Cómo se dice no es lo mismo en inglés? ¿Cómo lo dirías tú con tu acento perfecto? It's not the same. Bueno, ha sido Zuly Díaz. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Que siga yendo todo bien. Y un beso. Saludos a tu gente en Puerto Rico. Espero que hayan disfrutado esta conversación con Zuly. Solo faltó un cafecito o un Don Coo, ¿verdad? Con un hielito o algo. Pero bueno, ya en la próxima entrevista seguramente. Gracias por habernos visto, por habernos sintonizado. Un abrazo también a la gente que está mirando mucho los videos en YouTube de este programa. Gracias a Oscar Belandia, aquí que es mi mano derecha en este programa que hacemos por Tele Miami. Un abrazo y hasta el domingo que viene. Gracias.